Bueno amigos, procesión San Blas 2024, un día precioso, un mes sin nieve, con muy buen tiempo, sale el santo. Bueno, comentaros que hoy es sábado, 3 de febrero, San Blas. Estamos en el transcurso de la misa, y están saliendo para seguir en procesión al santo. Sale Goyo Bejo, que ayer la familia Bejo recibió un homenaje merecido por la labor que han desempeñado. Un año más. Este año además, con la peculiaridad que hemos alargado los días festivos, hemos alcanzado la cifra de 11. Madre mía. Combinamos aspectos de convivencia entre los vecinos, socios de las asociaciones, amigos, con divertimento, actuaciones musicales y con cultura. Tenemos dos días destinados al conocimiento del tramo del camino olvidado de Santiago, que pasa por nuestro pueblo. Y otro día le destinamos a los cazadores, a la caza, como esa actividad económica que puede revitalizar la vida de los pueblos. En Reynosa decían que un pequeño San Mateo. Bueno, no, no, en Reynosa se han equivocado. Pero, en realidad, el eslogan es, de San Blas a San Blasín, más días que en San Fermín. Bueno, pues, lo más destacado, primero, ¿por qué se amplía tanto en días? Bueno, porque... Porque cae en sábado y... En fin de semana, pues, queremos dar cabida, pues, a todas las iniciativas que tanto por parte de los vecinos como por parte de los miembros de la asociación se plantean para las fiestas. Entonces, bueno, pues, alargamos el calendario. También es prácticamente la única oportunidad que un pueblo pequeño como Cervatos tiene para reunir a sus amigos, a sus vecinos. Y entonces, pues, lo aprovechamos al máximo posible, ¿no? ...al portador del pendón, Jerónimo Mitrosi, el estandar que sale, porque no es fácil, de verdad que no es fácil, profesionales del mundo. Si ya sin nada se pone pesado, con algo cargando, más todavía. Gracias a todos, de verdad. Ahora vamos a proceder a la imposición de los cordones. Para eso, la secretaria del Consejo y la presidenta de la asociación, EMA, van a dárselos a los homenajeados en este día de sábados. Paulina, por favor, pues, hacia adelante. Avenida. Raquel. Raquel. A mi patria. Un palco. Hay cáraro. Pasar a... pasar aquí de otra. Ahora podemos también... ...rrega de cordones a los calcos. ¿Debe de ser fenómeno? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, el Espíritu Santo, la gracia, la misericordia y la paz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con todos. Los cordones que habéis traído para bendecir muestran vuestra fe, ya que sirven para recordar el amor de nuestro Señor, aumentando vuestra confianza en la ayuda de San Blas. Por ello, al pedir la bendición del Señor sobre estos cordones, lo que hemos de procurar ante todo es dar el testimonio de vida cristiana que de nosotros exige el uso de estos cordones. Bendito sea, Señor Dios, fuente y origen de toda bendición, que te complaces en la piedad sincera de tus días. Te pedimos que atiendas los deseos de tus servidores y les concedas que llevando consigo estos cordones, signos de fe y de piedad, se esfuercen por irse transformando en la imagen de tu Hijo, querido y reina, por los siglos. Por los siglos, Dios, que en Cristo nos ha revelado su gloria, haga que vuestra vida sea imagen suya, para que podáis un día gozar de su presencia gloriosa. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No despiertas de vosotros, podáis ir con todos. ¿El pueblo cómo está? Bueno, el pueblo está ahora inmerso, como todos los pueblos es difícil la vida en el día a día, y ahora está inmerso en unos proyectos de rehabilitación y recuperación de su patrimonio artístico, desde la colegiata, puentes, calzadas, y creemos desde esta alcaldía que la cultura ha de ser el motor fundamental de la vitalidad del pueblo de Cervantes. ¿En qué consiste? Porque ha hablado el cura o sacerdote en la misa. ¿En qué consiste la rehabilitación de la colegiata? Bueno, la verdad es que es un proyecto global, que incluye desde tejados, cimientos, mobiliario, decoración, iluminación, es decir, va a ser un poco llevar a cabo ese plan director que en su momento se planteó y que nunca se llegó a acabar, recuperando también otros espacios como el claustro y el batisterio, ayer hubo un homenaje, pequeño no, grande, para la familia Abejo. Sí, 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 es costumbre del pueblo de Cervantes celebrar San Blas con el homenaje a unas familias, a sagas, que han dejado su impronta en el devenir profesional y empresarial de la comarca. El año pasado tuvimos el honor de recibir y poder otorgar ese homenazo a la familia Aguillón y este año hemos tenido el honor y el privilegio de poderse lo hacer a la familia Abejo, que a lo largo de casi cien y pico años han estado aprendiendo en campo, mirando por campo, llevando el nombre de campo por todos los sitios y además pues con calidad y con mucha dignidad. ¿Ahora una comida tenéis de hermandad? Hoy tenemos una comida vecinal. Una comida vecinal con un homenaje a los mayores y después hay un maratón de mus aquí en el Centro Cultural. Y bueno, mañana tenemos el torneo social de TUTE de todos los miembros de todas las asociaciones. El martes tenemos un acto de convivencia también de asociaciones. Y bueno, así vamos llenando todos los días un poco. ¿Un homenaje a un deportista? Mañana tenemos una actuación musical destacada en la carpa que nos ha instalado generosamente el Ayuntamiento. y en medio de esa actuación le vamos a hacer un homenaje más que merecido a Raúl Pérez Néstor, Rull, por su brillante trayectoria deportiva. Muy bien. ¿Y el homenaje esta tarde es a vecinos mayores? Sí, los mayores, sí. Que se viene haciendo ya desde hace años. Yo creo que esto debe ser el décimo año ya. Décimo año, ¿eh? Décimo año. Entonces estamos ahora en la franja de los 85 a los 90 años. Sí, sí. Gracias a Dios todavía tenemos vecinos con esa edad. Pues nada, un placer haber charlado contigo. Gracias, Arturo. Y hasta el año que viene. Venga, hasta el año que viene. Gracias. Señor San Bras, nos tienes aquí a tus plantas, con devoción te pedimos que nos cuides la garganta. Te queremos suplicar a ti que estás en el cielo, nos ayudes a lograrse cada día más bueno. Fuiste o grispo de Antioquía, allí hiciste muchos bienes, tus devotos y tus fieles, tus gracias piden tener. Como patrón de cervantes, venimos a venerarte, con ilusión de otro año podamos aquí cantarte. Bueno amigos, espero que os haya gustado, porque ya estoy pensando en crear otro vídeo. Si quieres seguirme, pues te suscribes y aquí tienes otro vídeo. Venga, hasta otro día campurianos.